Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos dando consejos para invertir con éxito con Mel Lagomasino de We Family Offices. Y en este bloque yo decía antes, Mel, que vamos a hablar de tu metodología para hacer una buena gestión cuando llega el momento de repartir las cantidades de dinero. Tú lo llamas el mapping. Explícanos qué es el mapping. Bueno, lo que pasa es que cuando las personas ya han tenido mucho éxito y el patrimonio ha crecido de una manera importante, la gente acumula activos, acumula inversiones, igual que las acumulamos nosotros ropa o discos o lo que sea. Y entonces no hay verdaderamente un orden y un entendimiento verdaderamente racional e intelectual de todos estos activos que se han acumulado. Y entonces el lugar donde empezar no es por decir cuál es la mejor inversión. El lugar para empezar verdaderamente es hacer una especie de mapa o diagrama y verdaderamente separar y catalogar los activos en cubos. Las cantidades de dinero en cubos. Yo los pongo en cubos. En cubos. El cash en un cubo, los bonos en un cubo, las acciones en un cubo, las acciones de compañías privadas en un cubo, los bienes inmuebles en un cubo, y entonces las colecciones, automóviles, joyas... Antes de hacer ninguna elección de producto, de nada. Lo primero es repartirlo por cubos. Hacer un mapita y entonces en cada uno de esos cubos asignarle un valor monetario. Y así saber más o menos de mi patrimonio, dónde lo tengo y cuánto vale cada pedazo. Y siguiente paso, dices tú, hay que hacer entonces una clasificación, un reparto de los cubos entre los que son fuentes de efectivo y los que son usos de efectivo. Cuéntanos. Las acciones, los bonos, etcétera, son fuentes de efectivo porque nos dan efectivo, nos dan capital. Los que están del otro lado, básicamente del spectrum, que son las colecciones, las propiedades inmuebles personales, etcétera, para uso personal, esos son usos, o sea, eso nos cuesta plata mantenerlo. Entonces es importante también ponerle un número y decir, bueno, cuánto me están generando las fuentes y cuánto me están costando los usos y si tengo un equilibrio o no tengo un equilibrio. Y a partir de ese momento entonces ya vendría la elección de los productos y dónde lo colocas, pero, 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 no se me olvida, viene, tú dices otro punto fundamental, el valor emocional de cada cubo. Las emociones en lo que es inversión, invertir, son súper importantes. Y las emociones, por ejemplo, cada cubo tiene una emoción distinta. Por ejemplo, el cash normalmente para nosotros no tiene mucha emoción, pero la casa donde nacimos, el collar de perlas con que se casó nuestra abuela, eso es parte de nuestros activos, pero tiene otro nivel emocional tremendo. O sea que cuando vamos a hacer una decisión de vender o de comprar, vamos a tener un proceso muy distinto. Y es importante de una manera explícita entender esa emoción. Y que esté hecho antes, que estén clasificados por esa emoción, porque entonces sabes, porque hay temas de liquidez, por ejemplo, si no quieres vender nunca ese collar de perlas de tu bisabuela, pues eso no es nada líquido, aunque podría serlo, pero por la componente emocional deja de serlo, ¿no? Es decir, la componente emocional trastoca la liquidez de los activos. Exacto. Otro punto que tú dices que es muy importante, dices, bueno, cuando hemos hecho eso, la estrategia. Entonces hay que decidir qué queremos hacer. Bueno, porque entonces si piensas en un mapa, el mapa te sitúa en una cierta parte, y ahí con esos cubitos tenemos más bien una idea de dónde está parado el inversionista. Pero entonces lo importante es decir, bueno, ¿y a qué punto en el mapa quiero llegar? ¿A dónde quiero estar? Si quiero seguir coleccionando arte, bueno, ¿dónde quiero estar? ¿Cuánta plata me hace falta? ¿Qué es lo que me va a costar? Si quiero llegar a cierto número porque quiero dejarle X cantidad a mis hijos, ¿cuánto me tiene que crecer el capital para poder llegar ahí? Y entonces trazar los diferentes caminos que tengo para llegar a ese punto en el mapa y verdaderamente entender si estoy dispuesta a tomar los riesgos y las consecuencias de esos caminos. Y cuando lo has tomado y ya tienes una estrategia con distintos caminos, entonces es cuando tienes que volverte bastante disciplinado para no andar cambiando de estrategia continuamente, ¿no? Claro, y es lo que uno siempre tiene que preguntar, ¿no? Bueno, ¿ha cambiado algo en tu estrategia? ¿Ha cambiado algo en tu situación personal? Y si no ha cambiado y la estrategia está clara, entonces lo mejor es no cambiar. Otra vez, las peores pérdidas pasan cuando la gente cambia de estrategia cuando hay alguna situación de riesgo en el mercado. Tenemos que irnos a una pausa, nos están diciendo, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, ¿cómo se hacen todas estas cosas? Cuando además de uno querer funcionar su patrimonio y su riqueza, su dinero, tiene una empresa familiar involucrada en el proceso. Que sean con nosotros todos los demás. En los años... En los años... Gracias.